¡Suscríbete al canal! 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 7 directamente, vale, a ver vamos a hacer esta, voy a hacer la otra salida normal, y luego continúa en el mundo en el que estábamos vale, hola que tal, ahí está, dispara dispara, este no puede ser este por aquí, sigue disparando, bien sigue disparando no, que me coge que me coge, que me coge, uff vale, no pasa nada además por aquí no pueden subir vale, agáchate, se queda ahí todos quietos, ya está uy, que venía por ahí vale, por ahí cuidado, por ahí, cuidado a ver esta, y fuera, a ver, hola tal, como va eso, vale, ya sé dónde tengo que ir, así que no pasa nada vale, este no podía subir por ahí ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está uff, cuidado que se había saltado y venía por mí vale este para mí este para mí este para mí este fuera por aquí por aquí nada hay algo por aquí nooo, aquí me disparo vale vamos, vamos ahí está quieto vale ah, aquí estaban los que disparaban cuidado vale a ver quieto aquí maldita sea a ver quieto ahí, ya está vale buena se acabó uff digo, por aquí venía alguien vale por aquí sí, ahí está ahí está sabemos que venía por aquí alguien y fuera y fuera uff fuera ahí está y ahora este a ver a ver que no nos mate por aquí para mí vamos, vamos venga, que venga otro que venga otro vale diga disparando quieto para acá quieto aquí a ver quieto ahí vale ahora ahí está ya está perfecto vamos sigue, 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 sigue bien vale la P que esta vez no la quiero para nada uff espérate uff madre mía que me ha salido ese por ahí a ver, a ver, a ver voy a matar a este ahí está vale ah mierda se me da al final cuidado vale a ver hay que bajar el disparo vale voy por la mitad uff vale por aquí tenía que haber hecho algo se cae a ver espérate vamos a hacer una cosa ah no 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 vale 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 me ha salido no es lo que quería hacer pero me ha salido vale 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 uff yo quería haber hecho el salto de este no vale ya lo he hecho mal lo he hecho mal lo he hecho mal vale por intentar hacerlo ahora vale venga no pasa nada he conseguido disparo otra vez vale ahí está cuidado Dios es que he intentado hacerlo y al final me ha dado y fuera dame disparo otra vez por favor quiero ir con disparo quiero ir con disparo vale nada vale aquí deberíamos haber llevado costo uff quieto aquí vale está aquí el tubo ya vale está aquí el tubo ya vamos a entrar ven para acá fuera madre espérate que viene aquí mucha gente sigue disparando cuidado sigue disparando sigue disparando vale más disparo madre mía a ver cuidado 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 quieto 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 vale a ver hay que matar a este ahí está ya está madre mía que no lo mato a ver vale por aquí por aquí subo disparo vale el tiempo se me acaba el tiempo se me acaba ah vale está aquí ya no pasa nada está aquí y ahora ah esta vez 30 maldita sea que me equivoque a ser otra vez 50 digo 50 y menos dan más vidas pero no vale conseguido conseguido la otra salida cuidado que esta ha sido más justa de tiempo nos ha ido más justo el tiempo vale a ver a que mundo va este nos lleva al mundo al mundo 4 madre mía están llamas ahí fijaros ese mundo 4 vale regresamos al mundo 1 vamos por aquí por aquí y por aquí perfecto regresando al mundo 1 y tenemos el castillo vale voy a coger la pluma porque estos castillos suelen ser para ir mejor con pluma ya que puedo comprarla no sé cuánta pasta tengo espérate porque ahora no sé si tengo pasta para comprarlo monedas 57 puedo comprarlas puedo gastarlas aquí está vale y pluma 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 aquí está la pluma genial y cogemos pluma vale venga vamos para allá quieto ahí perfecto y ahora es cuando voy a entrar en la casa esa vamos vamos venga vamos a entrar en la casa por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí vale no es un castillo no es una casa yo creo que no es una casa en fatal es un castillo vale a ver entramos vamos a ver me viene bien me viene bien porque con esto puedo cargármelo así perfecto y así bien vale me viene bien me viene bien quieto con calma vale quieto no voy a coger eso genial y fuera a ver dos fuera y fuera vale vamos a ver y bien y bien a ver vale calma calma ya por aquí que me iba a dar ahhh cuidado que estas de las que lanzan fuera fuera este fuera también genial fuera tatatatam por aquí y por ahí a ver con calma vale a ver vale vale entonces hacemos así hacemos así corre 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 vale vale disparo que no lo quiero wow habéis visto que pedazo bicha vale ah no no me da no me da lo mal aquí tampoco me da no no y quieto por aquí a ver espérate como lo hago ahora vale 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 ahora aquí vale ahora aquí y ahora aquí y ya está wow esta también es grande cuidado que esta también es grande vale bien por aquí vale ahora aquí y ahora aquí y ahora aquí vale vale y hay que atravesar por ahí quieta perfecta a ver vamos vamos por aquí por aquí por aquí por aquí uff vale esto es la mitad vamos bien quieto vale y ahí está vamos 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 a ver que hay aquí espérate espérate vamos monedas 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 genial genial no quiero disparo este fuera casi baja ahí está este fuera y este fuera y este fuera quieto vale a ver vamos por aquí quieto aquí quieto aquí fuera esta aquí ahora madre mía menos mal que llevamos a esta vamos ahí está uff a ver como la hago y paso vale pasamos genial buah cuando me dan dos seguidos es porque aquí está el otro aquí está ya el otro a ver entramos ah vale es uno de estos ahí está jaja ven para acá uff no he dado vale le damos bien dos hostín tres que pedazo salto tiene cuatro cuidado que estamos acostumbrados al juego anterior que no saltaban ni nada y aquí pega unos saltos que no veáis que pedazo salto pega vale ya está conseguido a ver a ver a ver a ver vamos 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 vale y vale salida secreta también tiene salida secreta no partides pues nada hay que encontrar una salida secreta vamos a ver vale genial vamos vamos y vamos por aquí nada por ahí no puedo pasar vale a ver vale ah que esto no se puede entrar vale 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 cazado cazado vengo para acá vengo para acá por aquí nada por aquí nada a ver había una no puedo entrar por ahí tan 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 vamos quieto vale ahí está a ver bien y fuera hey no había visto este hola por aquí vale genial doble ahora aquí ahora aquí a ver vamos este por aquí este por aquí este por aquí a ver lánzalo vale con calma este aquí a ver a ver venga vamos a ver que hay aquí este para mí este para mí vale vale disparo vale ah vale quiero coger esto así que no quieto ahí a ver venga vamos 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 bien uff a ver vamos a hacer una cosa voy a hacer una cosa voy a coger el disparo y ahí está y me lo voy a cargar desde aquí ahí está fuera vale también me cargo esa vale aquí ni nada eh vale este fuera dispara 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 vamos este para mí venga 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 necesito monedas 30 como mínimo voy a coger otra vez la pluma para poder comprar la pluma luego por si acaso a ver ajá que cabrito a ver vale vamos a hacer una cosa vamos a volver a coger el disparo vale vale venga vamos 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 ahí está vale ya está uff vale esto es más fácil porque le disparo desde aquí sin saltar y ahí está ya se mata el suelo genial a ver ahora por aquí quieto vale a ver entramos no he encontrado ninguna salida secreta todavía eh y tiene que estar por algún lado cargatela vale bien por aquí vale por aquí a ver por aquí tiene que haber algo más ajá puedo subir ahí arriba espérate vale vale puedo subir ahí arriba aquí está la llave pero no he encontrado ninguna cerradura vale tengo la llave pero ¿dónde está la cerradura? ¿dónde está la cerradura si esta es la llave? por aquí por aquí a ver necesito la cerradura a ver si la he encontrado por algún lado vale por aquí nada por aquí nada vale más disparo uff vale a ver vale cuidado vale a ver por aquí no me fastidies ah me dio al final que mal está ahí la cerradura vale 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 y maldita sea a ver ahora que no llego es que no llego uff quieto aquí vale tiene que ser cuando vaya para allá hago el salto y ya está a ver y salto ahora ya está uff vale he perdido la pluma cuidado cuidado que he perdido la pluma maldita sea vale es para un suite genial es para un suite vale a ver guardado manual y entramos tan 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 ahora para perder tu presión de monetas necesito 50 vale 10 quieto para mi vale aquí no hay nada vale 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 nada 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 vale subo por aquí y por aquí nada eh ajá espérate vale y aquí hay aquí también hay aquí también hay aquí también aquí no aquí a ver guay 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 vale hemos encontrado monedas por aquí por aquí guay me he quedado una vale me he quedado una moneda vale y vale guay esa va a costar cogerla guay esa me va a costar cogerla ya os lo digo a ver vale vale guay a ver voy a ir por aquí abajo a ver si no es necesaria cogerla vale por aquí por aquí 40 yo creo que va a ser necesaria cogerla 49 justamente me hace falta esa uff me hace falta esta moneda no me fastidie ay es que no llego a ver a ver a ver a ver hay que cogerla como sea y si salto ahí está si salto agachado llego más arriba vale vale genial genial lo hemos hecho lo hemos hecho lo hemos hecho y quieto que está aquí vale ya está ya está en serio que no digo como no hice cojo esa moneda si me doy abajo y arriba en el techo y no podía pero ya está ya está ya está conseguido vamos vale 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 y nos quedaría la salida normal de esta venga vamos a entrar vamos a hacer la salida normal y lo que tendríamos por aquí a ver hostia espérate que no he cogido el disparo ni nada a ver no me disparo por lo menos vale ahí está vamos por aquí por lo menos llevar el disparo vale vale bien 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 baquedas monedas hola que tal venga ahí está vale más disparo genial eh cógela cógela a ver vale este fuera este fuera ahí está fuera este también este fuera este de aquí es que se ha dado la vuelta maldita sea uff que se ha dado la vuelta y fuera aquí por aquí por aquí a ver este ahí y vamos poco a poco poco a poco poco a poco por aquí venga 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 ahí está vale este no había que cogerlo porque tenemos que coger este de aquí vale bien salto vamos bachaca bachaca genial vale me he cargado este y fuera vamos genial vamos vale ya no puedo comprarla ya no puedo comprar la voladora por ahora a ver quito aquí y fuera vale este es el que no nos dejaba a ver a ver a ver hay que hacer bien el salto ahí está ahí está ahí está uno más vamos ahora saltas maldita sea que me falta un golpe solo digo me falta un golpe solo y una manera de matarlo vale este es más fácil este es más fácil ya está fuera por aquí vamos por aquí ya está entramos vale no hay que coger la llave ahora así es que venga vamos sin llave bien pero hay que entrar aquí y aquí y machaca 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 ya está vale esto para mí para mí para mí para mí vale a ver entramos uff a ver que más hay vale queda ahí fuera 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 aquí había una verde ahí está digo por el día yo cabría aquí una y fuera vamos a ver más disparo para mí ah uy espérate que esta vez no tengo esto a ver quito ahí uff me he quedado un poco ahí bien a ver bien veaos con brío genial a ver aquí vamos que me da el martillo cuidado vale a ver lo bueno es que no tengo que subir arriba así que no tengo que coger este pero este por ahí espérate ahí 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 vale ya está genial por aquí sigue 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 uff a ver uff madre mía me la he jugado vale quieto madre mía como lo hago no me dio casi ay maldita sea te vas a meter fuera 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 y aquí y ahora aquí y ahora aquí y ahora sube aquí vale uff vale ya está ya está ya está uff vamos tengo otro disparo para coger genial y ya está a ver vamos y venía a darme vale ya se hay otro ahí vamos y aquí vamos machaca 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 genial sigue disparando sigue disparando sigue disparando sigue disparando bien este aquí este aquí a ver si llego ya al final dime que ya me queda poco venga 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 que me da que me da que me da uah vale es el final ya a ver y ya está ya está uff vale estos cuestan cuesta que hacerlo madre mía vamos de tiempo ahí ahí siempre se me está acabando el tiempo vale conseguida la salida secreta y la salida normal así que está aquí está el castillo ya a la siguiente ya vamos al castillo genial bueno chicos vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el episodio de hoy ya saben dejadme like comentarios lo que queráis suscribiros a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada y espero veros en el siguiente episodio hasta luego chau 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 CC por Antarctica Films Argentina